Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vive Rumanía. Hoy hablamos en esta ocasión de emprendimiento y de algunos de los proyectos del tejido empresarial local. Un ejemplo es el de Dan Gabriel Oltean, asentado desde hace 18 años en Vinarrós, quien regenta varios negocios de tiendas de alimentación de productos importados desde Rumanía, tanto en Alcañiz pero también en otras localidades de la zona. Se trata de un proyecto enfocado precisamente a la comunidad rumana, residente en el territorio. Nuestro invitado de hoy nos hablará más en detalle de su experiencia emprendedoras. ¿Qué tal, Gabriel? Hola. Lo primero que quería que nos comentara es cómo ha surgido la oportunidad de llegar a España y de emprender. Pues llegué muy joven, llegué a los 18 años en España. He venido a visitar a mi padre y al final me quedé aquí. Estaba estudiando Rumanía y al final me quedé en España. Y después de a los 24 años, cuando intenté hacer un negocio, mi propio negocio, he conocido a alguien en un centro comercial, a un director de aquí, de Alcalde, de Vinarós. Y conozco también a una fábrica de productos de Rumanía, de productos de embutidos. Y entonces, cuando empecé con la primera tienda, cogí una tienda aquí en Vinarós y poquito a poco durante años abrí en Tortosa, Alcañiz y en Posta últimamente. ¿A qué te dedicabas en Rumanía? Eh, pues llegué muy joven aquí. Estaba estudiando deporte prácticamente. Estaba en la universidad, dejé la universidad y he venido a España. Empecé a trabajar aquí en Las Naranjas, en construcciones, un tiempo. Y después empecé con la primera tienda. Háblame un poco de tu negocio. ¿Por qué has decidido apostar por este sector, el de la alimentación y de las tiendas de productos rumanos, para los residentes de aquí del territorio? Pues, como te dije antes, tengo mis amigos de Rumanía que llevan la fábrica de embutidos y conociéndola a ellos, me ayudaron bastante. Prácticamente no quería abrir un negocio solo para rumanos. Todas las tiendas que tenemos están en centros comerciales, estamos para todos los clientes prácticamente. Nos entran muchos alemanes, holandeses, todo lo que comen carne ahumada, un poquito de comida de este, de Europa de este, entran a nuestras tiendas. Es decir, os abrís a muchas nacionalidades, no solo a Rumanía. Claro, tenemos por ejemplo en Vinaros, yo por lo menos me quedo en la tienda de Vinaros, cara al público y, por ejemplo, por la mañana vendo pan a los españoles o yo qué sé, me vienen muchos alemanes, me compran costillas ahumadas o los rusos para chucrum, yo qué sé, cosas así. ¿Piensas que es más difícil o más fácil estar y emprender, desarrollar tu actividad en el mundo rural? A ver, es difícil y bueno en el mismo tiempo. Es difícil porque prácticamente no hay tantos rumanos y es difícil hacerte una publicidad y que la gente venga por ti. Pero es bueno porque después de conocerte ya, como es todo pequeño, yo lo veo súper bien ahora. No me gustaría estar en una ciudad o cosas así. La relación con el cliente es más cercana, ¿no?, desde este punto de vista. Sí, sí, tenemos una relación buena prácticamente con los clientes. Tenemos clientes desde hace muchísimo tiempo que nos vienen y hacen las compras habituales de nuestra tienda. ¿Qué dificultades has enfrentado a la hora de emprender aquí en España en tu camino, ¿no?, de desarrollarte profesionalmente en este sector? Pues la dificultad ha sido abrir ya cuatro tiendas, tantos trabajadores y se han crecido tanto los gastos, pues más o menos eso ha sido un poquito duro. Pero ahora lo tenemos todo controlado y estamos ya, estamos intentando ofrecer el mejor servicio para los clientes y más o menos ya no veo problemas ahora. ¿Y piensas que es más fácil o más próspero desarrollar la actividad empresarial aquí en España con respecto a tu país de origen? ¿Un poco las diferencias serían notables en este aspecto para alguien que quiera emprender o empezar este camino? A ver, nunca he tenido negocio en Rumanía, no sé cómo es, pero aquí yo lo veo bien prácticamente. Tengo ayudas, he tenido también ayudas del ayuntamiento y estoy en un contacto con varios ayuntamientos, por ejemplo, de Tortosa y Vinaros, con los de Sanidad, me vienen, me visitan y me preguntan de los productos. No tengo tampoco problemas así. Comentábamos al principio de la entrevista que, bueno, tu negocio está enfocado a la comunidad rumana, pero no solo, también a otras nacionalidades, principalmente de Europa del Este. ¿Ha sido un punto a favor tener tu público enfocado en este sector, en este área geográfica? ¿Hay mucha demanda en este sentido? Sí, a ver, un 70% de los clientes son rumanos. Sin ellos no podría tener ese negocio prácticamente. Estamos dando prácticamente, mira, por ejemplo, en la tienda de Amposta, que es más nueva y todo, hemos hecho una parte de cafetería también, con una parte de degustación, para la gente que no conoce los productos, que puedan entrar en la tienda, que los prueban, que se toma una cervecita de Rumanía, de baril tenemos hasta, y más o menos intentamos de dar el servicio a todo el mundo. ¿Y qué productos se importan desde Rumanía principalmente? Y no sé si hay otros que se fabrican directamente en España, o ¿cuáles son los más buscados? ¿Cómo funciona? Hay muy pocos. Más o menos traemos todo de Rumanía. Tenemos un transporte cada dos semanas. Traemos mucho col, por ejemplo, que lo están buscando los rumanos, lo están buscando los rusos, lo están buscando todos. Los productos ahumados, donde más nos busca la gente, porque esto solo lo tenemos nosotros ahí, en esta parte, por lo menos en Alcañiz también. Todos vienen de los pueblos, los que buscan productos ahumados y vienen a nuestra tienda. Tenemos hasta sumos, tenemos hasta 2.000 productos casi. Una gran variedad. Una gran variedad. Traemos prácticamente todo. Hasta ollas, yo qué sé. Todo lo que se pide, todo lo que nos piden los clientes, intentamos de traerlo. También me imagino, por lo que me comentas, que estos productos tienen como una sella tradicional, ¿no? Un sello tradicional del país. Claro, claro. Todo lo que traemos, intentamos de que sea de Rumanía. Hasta souvenir, traemos todo de Rumanía. En ese sentido, la estacionalidad es un factor importante. Por ejemplo, las compras tienen mucho que ver con las tradiciones del país o de los países del este. ¿Cuáles son las temporadas con mayor actividad? Pues Navidades y Semana Santa. Lo que pasa es que nosotros tenemos la Semana Santa, tanta ortodoxa que es con una semana antes o después de la Católica. Pero estas dos fechas son las que más venden. Y después, el septiembre, que el septiembre todo el mundo va y vuelve de Rumanía y quieren souvenir, que se pasan por la tienda y hacen compras. Esas tres fechas cuando más venta hay. Es una manera también, ¿no?, de mantenerse cercano a las tradiciones y también contar con los productos habituales que tenemos en Rumanía. Claro, 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 siempre. También se interesan gente del territorio por vuestros productos. Me comentabas, un 70% sí que es verdad que es población residente de Rumanía, que vive aquí, pero no sé, españoles o de otras nacionalidades que en principio no tendría por qué, pero sí que se interesan. ¿La gente se suele interesar o suele probar cosas nuevas? Estando en un centro comercial, por ejemplo, en Minarós, que soy cara al público, como dicen, por ejemplo, tenemos pan. Tengo un francés que me hace pan, cada mañana me lo trae. Pues como entran muchas veces por el pan, van probando cosas. Pero todas las nacionalidades, como estoy en centro comercial con todas las tiendas y los tiene a mano, pues entran, preguntan y si las damos de probar, compran prácticamente siempre, compran poquita cosa. Y después vuelven. Tenemos muchísimos clientes que han entrado así por, desde arriba al baño, han visto la tienda, entraron, probaron cosas y todavía siguen comprando ya después de tiempo. Y por último, ¿cómo valoras las posibilidades de emprendimiento para las jóvenes, sobre todo para los jóvenes rumanos en el extranjero? ¿Y qué consejo les darías, teniendo en cuenta también tu trayectoria y tu experiencia profesional aquí en España? Si quieren hacer algo de verdad, lo pueden hacer. Yo prácticamente en España creo que se puede hacer cosas. El Estado ayuda bastante, hay bastantes subvenciones, cosas para los jóvenes. Yo lo veo bien. Sobre todo también, ¿no? El interés y la ilusión de crear un proyecto. Claro, claro. Yo quería tener un proyecto, he luchado mucho y estoy bien, estoy contento por todo lo que hemos hecho en tantos años. No he empezado muy de abajo, con una tienda de 17 metros cuadrados y ahora estamos ya con cuatro tiendas, estamos muy estudiados, un negocio de familias diferentes. Bueno, pues ha sido un gusto contar contigo en nuestro capítulo de Viverrumanía. Que vaya muy bien, un saludo. Igualmente, Julia, gracias.